Y bueno, hoy estamos en la fiesta en honor al patrón Santo Domingo de Guzmán, en la localidad de Sicaia, con nuestro mayordomo Aldo Baldeón Gutarra y esposa Edith Gutarra Román. Estamos en el desayuno, un rico caldo de cordero, provecho, provecho. Provecho, provecho, provecho. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos en vivo. Oigan la linda localidad de Sicaia. De esta manera va empezando lo que es la festividad. También nuestros amigos de la Orquesta de Embajadores Haces de América. Aprovecho, provecho, mami. Gracias. Gracias. Aprovecho, provecho. Estamos disfrutando el rico caldo de cordero, ¿no? Seguimos. Y seguimos. En la fiesta en honor al patrón Santo Domingo de Guzmán. Reino. 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 Y seguimos. ¡Gracias! al señor Aldo Valleón Gutiérrez al señor Santilli de la guitarra Tomás en la ley de localidades Icaya hoy lunes 5 de agosto estamos acompañados de dos potentes orquestas avCS others ar ido ¿Cómo estamos? un ratito ¡Gracias! 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 Y continuamos pues en esta hermosa localidad de Zizcaya. Hoy, fiestas en honor al Patrón Santo Domingo de Guzmán. Hoy, lunes 5 de agosto. Saludos también para los mayordomos Aldo Baldeón Gutarra y Eric Gutarra Román. Acabamos con el desayuno. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con el fondo musical de la orquesta Embajadores Haces de América. ¡Víctor! ¡Gracias! 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 Saludos también para los hermanos Franco Rosario Gonzalo Elian Baldeon Pedro Marta Pedro Vamos a estar Papi 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en pantalla nuestros mayordomos, el señor Aldo Baldeón Gutiérrez, su esposa Erick Gutiérrez Román. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hizo de cada uno de ustedes, de nuestros bioste y de nuestros distinguidos mayordomos el minuto del silencio, porque entendemos que todos los hermanos del arte que están presentes en estos momentos aún todavía no pueden olvidar la pérdida irreparable de este accidente fatal de grandes músicos que nos tomaron lamentablemente la delantera. Y que precisamente nos estamos refiriendo a la Orquesta Antología del Folclor que ellos precisamente nos iban a acompañar los días 4, 5, 6 y 7 del mes de agosto. Señoras y señores, y 8 también de agosto, señoras y señores, en señal de respeto vamos a retirarnos los sombreros por un minuto para escuchar aquel minuto de silencio musical el cual nos va a hacer transmitir que estamos transmitiendo las energías positivas especialmente en el pueblo de México y de México. Se me acompaña el amigo de la orquesta para que pueda ejecutar el minuto de silencio. Muchas gracias. 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 Recibamos con fuertes palmas, señoras y señores. Gracias. 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 Sicaia y todo lo que se encuentra presente, se enteren de las obras que está dejando nuestro Prioste y todos los mayordomos que gracias a ellos se han hecho realidad de grandes obras. Brevemente, señor Prioste, don Rubén Leiva. Gracias. Hola, doctoratuna. Hola, hola. Gracias. Muchas gracias por ser presente o carita una Shatina. Veamos una Few Dios. Les hago una invitación a todo este público presente para nuestro convite. Muchas gracias. Y bueno, bueno, de esta manera nos dirigimos al almuerzo, al local. Un saludo también para nuestros mayordomos. Nos encontramos en la linda localidad de Sicaya. También mandamos un saludo a la congregación. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Saluditos, saluditos Zoraida Hoy estamos acompañados de dos orquestas de internacionales embajadores haces de América y los internacionales super haces del Perú y América y los internacionales el Perú y América 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 de esta manera llegamos al local de recepciones Santo Domingo el Perú y América 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 ¡Gracias! Tenemos la suerte de tener la presencia de nuestros grandes mayordomos que precisamente hoy, hoy en este día especial de hoy lunes 5 les toca a ellos como dueños de fiesta ¡Bienvenidos a nuestros mayordomos! ¡Bienvenidos a nuestros rosados gris y esposa Eliana Marín Vinci González! ¡Al señor Edgar Borbas Oroya y esposa señora Gloria Maraví Cangalaya! ¡Al ingeniero David Ruiz Cachucaja y hermana la doctora Ángela Ruiz Cachucaja! ¡Ellos hoy son dueños de fiesta de nuestros mayordomos! ¡Hoy es su día de ellos damas y caballeros! ¡Y con el respaldo de nuestro prioste, las amistades, los amigos! En estos momentos estamos en el almuerzo ¡Ay, ay, qué bonito! Claro que sí, ya se viene, ya se viene Esta canción para todos los enamorados de corazón ¡Claro que sí! Un encuentro de a dos, te conocí, mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí nació el amor de Emerson! ¡Ay, de su esposa! ¡Ay, ay, ay! No, Marli, por favor, trancete de ser La verdad ¡Torri! Marli, por favor, estoy llamándote Marli ¡Ay, de su esposa! ¿Ya ves? ¡Ahí! Ya se ha siniamado ¡Ay, ay, ay! Y vamos a seguir cantando Los diez nores ¿Cubierto? ¡Ole! ¿Cubierto? Dos cubiertos No, es cuatro cubiertos, cuán No, es cuatro cubiertos, cuán Vamos a seguir cantando Vamos nuestros Es triste señor Para que te sientan vivir, su frecuente es al fin. Para que te sientan vivir, su frecuente es al fin. Así es la vida, así es el destino, son los bonitos de la vida. Unos se enamoran, otros lloran y tal es todo, y al final todo es ilusión. ¡Ay, ay, qué bonito! Seguimos cantándole el amor a la vida, a esos corazones enamorados. Así como tú comprenderás mi amor. ¡Ay, ay, ay! Ya nos encontramos en lo que es el almuerzo, presido por la congregación Santo Domingo de Guzmán. Unos saluditos especiales para los mayordomos. El señor Aldo Baldeón Gutarra y la señora Edith Gutarra Román. ¡Ay, ay, ay! La familia Aguirre, ahí está mi padrina hermosa. Nos encontramos en el local. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Vamos a seguir cantando a la vida del amor y a este hermoso tema. La casa vacía. Claro que sí. Busco respuestas, no las encuentro, porque se fueron a pronto mis padres queridos. ¡Ay, Dios bendito! Calma mi dolor, esta tristeza me está marcando. Busco respuestas, no las encuentro, porque se fueron a pronto mis padres queridos. ¡Ay, Dios bendito! Calma mi dolor, esta tristeza me está marcando. Y quisiera borrar también tanto este día, la arranca guía de calentario. Se va, se va, y ya nunca más regresaría, quita tu corazón, querido. ¡Esa es inspiración! ¡Vuera, es la casa, Romírez! ¡Vuera, es la casa, Romírez! ¡Ay, ay, Dios bendito! ¿Qué dice? Busco respuestas, no las encuentro, porque se fueron a pronto mis padres queridos. ¡Ay, Dios bendito! Calma mi dolor, esta tristeza me está marcando. Te quisiera borrar, te invitaré este día Lo arrancaría en el calendario Se va a ser vanilla y nunca más regresará Quítate mi corazón, querida Casi se sienten vacías Hiciendo tu calor y temor Extraño a tus sabios concedores Cuánto te guía por un pezón En la casa se siente vacía Extraño a tus calor y temor Extraño a tus sabios concedores Cuánto te guía por un pezón ¡Qué bonito! ¡Eso, so, so, so! ¡Ay, ay, ay! Lo vivido y lo gozado a nadie te lo quita Saludos también para los hermanos Franco, Rosario, Gonzalo y Elian Valdeo Nos vamos, se vienen más artistas, más La presentación de las grandes orquestas ¡Qué bonito compartir el día de hoy con todos ustedes! ¡Namor y Cajas! ¡A vos que enamoran corazones! Desde Amo Amo, lo presente para cantarles en este hermoso día ¡Cuánto te conoces! ¡Cuánto te conocía y mirársela y colé desafíos! ¡Atos! ¡Mai! Y usando el niño, en cuanto se conozco, en brazos de colegio, en cariñoso, vivíamos felices, juntos para el hombre, y usando el niño. Y te quiero bendecidas, en algo de curado, siempre te amo, te quiero bendecidas, en algo de curado, tu y yo para el sol. Como resulta, no sabes lo que era morena, es algo, no hay cero. En cuanto te conocías, nachico enaret, en cariñoso, vivíamos felices, juntos para el hombre, y usando el killer. En el cielo me endeciped, en algo de curado, siempre te amo, te quiero bendecidas, en algo de curado, siempre te amo. Como mejor ya, tú te lo partes como Apúrate, cubierta, cubierta, cubierta Si, o no Ruth, el amor resultó más falso Ay, ay, ay Escucha, dice Que quizás se cae en la juventud en cuatro noches Y por ti estoy sufriendo Te contaré otro cañito Como el amor que a mí me quiera Esa ciudad es la última noche Y por ti estoy sufriendo Te contaré otro cañito Como el amor que a mí me ha Y bueno, de esta manera Que nos dirigimos a la Plaza de Toros Estamos con nosotros No, It's me It's me It's me It's me Saludos a nuestros priostes 2024 Y por qué no a los mayordomos 2024 Al señor Aldo Baldeón Gutarra, y su esposa de Gutarra no más Hoy nos encontramos en la linda localidad de Sicaya El pancarta La pancarta La pancarta La pancarta Para ponerlo en otro sitio Y a ese día está aquí Por eso, no sé dónde está El pancarta ¿Qué va a poner ahora? El pancarta El pancarta La pancarta La pancarta La pancarta La pancarta La pancarta La pancarta Y con nuestro fondo musical Acompañado de la orquesta Embajadores Haces de América Y también nos acompaña la orquesta Los Internacionales Super Haces del Perú y América Contamos con dos orquestas en esta ocasión Santo Mayordomo Aldo Baldeón, Butarra Su linda esposa Edith Butarra Román Arte Freitas Acérdense Arte Freitas Un avión Csats Un avión Suntos Tres Csat iran Suntos Larum Gracias.